Música Que dulce ensueño de plácida pasión Anida mi alma de loco soñador Como quisiera lucero de mi amor Poner bajo tus plantas mi corazón Que dulce ensueño de plácida pasión Anida mi alma de loco soñador Como quisiera lucero de mi amor Poner bajo tus plantas mi corazón Bajo tu risa pasa el dolor Que nace en mi pecho una ilusión Quiero vivir para quererte a ti Y que comprendas esta mi canción Quiero vivir para querer Para cantar esta canción Quiero vivir para querer Para cantar esta canción Que dulce ensueño de plácida pasión Anida mi alma de loco soñador Como quisiera lucero de mi amor Poner bajo tus plantas de plácida pasión Bajo tu risa de plácida pasión Bajo tu risa pasa el dolor Que nace en mi pecho una ilusión Quiero vivir para que dulce ensueño de plácida pasión Quiero vivir para cantar esta canción Quiero vivir para querer Para cantar esta canción Para cantar esta canción Quiero vivir para cantar esta canción Quiero vivir para cantar esta canción Bajo tu risa de plácida pasión